Grupos feministas confrontan a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y con manifestaciones a las afueras de Palacio Nacional. Asimismo, el presidente les da una respuesta contundente a todas sus exigencias. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Para comenzar, desde la producción de La Cuarta República, queremos hacer énfasis en que el contenido que está en este video es meramente con fines periodísticos y de opinión. Nada que ver con el morbo ni con el sensacionalismo. De igual manera, refrendamos nuestro apoyo a todas las causas que conlleven al derecho y la defensa de todas las mujeres. Dicho lo anterior, para este punto seguramente ya todos estamos enterados acerca de las noticias en su ámbito más general. Grupos feministas acudieron a Palacio Nacional para poderse manifestar a las puertas de este recinto. Exigiendo la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador y de igual manera entablar un diálogo con él. Y la idea era poder llegar a un acuerdo en el cual el presidente se comprometiera para poder hacer la lucha contra el feminicidio. Sin embargo, también en la mañanera hubo sus colores. Porque directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador fue confrontado por una periodista en múltiples ocasiones. Y el presidente López Obrador respondió de una manera bastante contundente. No solamente como para dejar claro este tema, sino también para dejar toda la opción de politizar. Y dejar fuera toda opción de que se le culpe al presidente por toda esta situación. Ya sabemos que todo esto es subyacente de los terribles números que están habiendo en nuestro país. Referente a los feminicidios. Sabemos que este no es un problema nuevo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que es un problema que se ha venido acarreando durante los últimos sexenios. Sin embargo, la gota que derramó el vaso, por decirlo de esta manera, fue el asesinato atroz de Ingrid Escamilla. Que el pasado domingo en la delegación Gustavo Amadero fue terriblemente asesinada por supuestamente su pareja sentimental. Pasemos a lo siguiente porque seguramente para este punto ustedes ya saben todo acerca de la filtración de las fotos del crimen cometido por este personaje. Y el sensacionalismo y todo el morbo que se le dio en los medios, en los periódicos bastante reconocidos en nuestro país. Para lo que se ha detonado toda esta manifestación y todo este descontento a nivel nacional hacia este grupo vulnerable. De esta manera, la periodista y activista Frida Guerrero confrontaba al presidente Andrés Manuel en la mañanera. Vamos a ver un pequeño extracto de esta confrontación de lo más importante. Y después veremos la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y todas las repercusiones que tendrá esta manifestación en nuestro país. ¿Por qué se desvía el tema? Uno de los puntos, ¿me prestas el micrófono? Uno de los puntos, soy Frida Guerrera, nos conocemos desde hace muchos años. Uno de los puntos que desgraciadamente durante todos estos años se ha vivido en este país para que se tergiverse justamente los mensajes, es la falta de claridad justo en esos mensajes. Cuando se da esta propuesta por parte del fiscal, todos tuvimos esa misma interpretación de que lo que se quiere es dejar de visibilizar el tema. El feminicidio existe, no podemos negarlo, jamás, nunca. La sensación ahorita otra vez, ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020. Más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro especializada para ese tema, ¿por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? Está Cevintra. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de Cevintra? Creo que nos falta y a las autoridades le falta mucho, perdón que haya yo levantado la voz, pero a eso vine justamente a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres. Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación, sale la secretaria de gobierno a lamentar el feminicidio de Ingrid. En este año se ha pronunciado dos veces el gobierno federal por el tema del feminicidio, con el feminicidio de Isabel Cabanillas y el de Ingrid por la magnitud y la falta de responsabilidad también de las redes sociales y de los medios de comunicación. Son más de 250, señor presidente, son miles, miles de familias buscando justicia para sus hijas y que no se quede en el pasado. No es de un año, nosotros no venimos, Frida Guerrera no viene denunciando el tema del feminicidio desde el 2019, lo vengo haciendo desde hace muchos años y la respuesta a veces es esa, nula y oídos sordos. ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio y se deje de dejar esa responsabilidad a los gobiernos estatales que no están haciendo nada? Usted habla mucho de corrupción. El tema del feminicidio, el tema de la desaparición está plagado de corrupción. Fiscales, policías ministeriales, policías de investigación que venden las órdenes de aprehensión a los mismos perpetradores y que pasan años para que haya justicia. De antemano, sabemos que las exigencias de esta periodista y activista Frida Guerrero son totalmente legítimas. La lucha contra el feminicidio y contra la violencia en general es una lucha la cual siempre va a estar justificada, no importando quién lo demande. Sin embargo, ciertos personajes de la ultraderecha, como ya sabemos, Denise Dresser salió a decir lo suyo y salió a colgarse de esta legítima lucha como lo es la lucha contra el feminicidio. Y sale a escribir en su cuenta de Twitter lo siguiente, y cito, señor presidente López Obrador, el feminicidio no es un complot, es una realidad. El feminicidio no es un distractor, es una herida nacional. El feminicidio no es una agresión a usted, es una agresión al país. Escuche, empatice y actúe. Pues sí, realmente lo que escribe Denise Dresser tiene totalmente un fundamento. Sin embargo, justificándose en todo este legítimo movimiento, sale Denise Dresser para poder golpetear una vez más al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, eso no hace ruido por sí solo. Lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador es lo fundamental para que todo esto se llegue a una solución para todos y todas. No estoy metiendo la cabeza en la arena. No estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz. Todos los días, cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio. En la mañana de ese día, apenas empezaban a hacer los cuestionamientos, opiné que eso se tenía que parar. Pero no solo lo opiné, se paró la posibilidad de hacer esa reforma. Entonces, no tengo ningún problema de conciencia y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse. Nosotros venimos de la lucha social. Yo no soy un fifí. Yo llevo más de 40 años luchando por causas justas. Más de 40 años desde que salí de la escuela. Entonces, no soy un presidente surgido de la élite insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres. Eso es lo que yo deseo y en eso estoy. Todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho alrededor de esta situación de los feminicidios ha sido de diferentes maneras tergiversado por varios grupos de ultraderecha que se empeñan a dejar a Andrés Manuel en el banquillo de los culpables cuando toda esta situación de los feminicidios, de la violencia, de la desaparición de mujeres, de la violación hacia mujeres y en general de la violación de los derechos humanos y de la libertad de las mujeres ha sido responsabilidad de muchos y no solamente del presidente. Sabemos que como máxima autoridad de este país definitivamente debe tomar cartas en este asunto. Eso no se está discutiendo de ninguna manera pero politizar y lanzarse contra Andrés Manuel de una manera deliberada y totalmente injustificada para hacerlo parecer como el culpable de esta situación está lejos de ser la solución de toda esta problemática. Y videos como este donde vemos a las manifestantes gritando consignas contra Andrés Manuel López Obrador solo demuestran una vez más que a veces no importa lo que diga el presidente siempre estarán en contra de él simplemente por el hecho de ser la máxima autoridad en este país. Las madres nuestras hermanas nuestras primas nuestras amigas y nuestras compañeras de clase todos los días tienen miedo de no llegar nuevamente a su casa de no poder entrar a su salón de clase y así se sigue valiendo madre se sigue valiendo madre y preocupándose más con una puta ruta de nada sirve gritar fuera de palacio nacional fuera AMLO y gritar consignas contra el presidente Andrés Manuel lo que necesitamos ahora es hacer unidad para que hombres y mujeres por igual estemos tomando cartas en el asunto y que se estén eliminando todas estas prácticas arcaicas como el machismo que son la madre de todos estos problemas de todos estos feminicidios y también de toda esta desigualdad que se ha estado generando entre hombres y mujeres no son casos aislados sin embargo sabemos que los números se han estado acarreando de los sexenios pasados empezando desde el sexenio de Felipe Calderón que si bien sabemos de acuerdo con las más recientes estimaciones oficiales en México en 2010 se cometieron 2,418 asesinatos a mujeres y 23,285 de hombres convirtiéndose en ese año en el que más personas han sido asesinadas en el país todo esto en el gobierno de Felipe Calderón y debido a esta preocupante situación la Organización de las Naciones Unidas o es decir la ONU emitió un reporte el 8 de agosto de ese mismo año del 2010 en el que pide modificar la estrategia de crimen organizado y realizar diversas recomendaciones para que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos y en particular a las mujeres lo cual ya sabemos que fue totalmente ignorado por el gobierno de Felipe Calderón y sabemos y esto es muy importante ciudadanos porque no hay que perder de cuenta que en el gobierno de Felipe Calderón al incrementarse exponencialmente y estratosféricamente las cifras de homicidios o es decir de asesinatos en general de hombres y de mujeres claramente se va a ir incrementando exponencialmente también la cifra de feminicidios porque sabemos que la violencia no solo aumentó para los hombres sino también para las mujeres respectivamente y ante toda esta situación no se hizo nada durante ese sexenio ni con el que les sucedió asimismo sabemos que de antemano esta situación de la violencia en nuestro país y en específico la violencia de género hacia las mujeres es una situación que tiene bastantes aristas y como tal no se le puede ver por una sola cara porque hay aspectos económicos sociales políticos culturales y también sentimentales y psicológicos dentro de toda esta complicada problemática sin embargo una de las aristas importantes es la difusión y como es que se tratan estos temas dentro de los medios de comunicación y directamente la mayor exigencia que hacen estos grupos feministas y en general todas las mujeres en nuestro país es exigirle a los medios de comunicación que directamente ellos no sean partícipes de toda esta difusión innecesaria de todo este sensacionalismo este morbo que se les ha dado en diferentes notas y en diferentes medios e inclusive en las primeras planas de los periódicos más importantes en nuestro país y filtran las fotos porque las ganan los padres guardan los bebés no tenemos la prensa de hombres cabrones vayan a su carajo la prensa es cómplice en sus periódicos en sus periódicos en sus medios no hay mujeres cabronas no hay mujeres que vengan a cubrir estos eventos en este pequeño video vemos como es que este grupo de mujeres y en general están exigiendo que los medios no utilicen estos desgarradores casos para poder lucrar en sus primeras planas y poder vender sus periódicos porque como se lee en este tweet y cito el que exhiban el cuerpo desollado de Ingrid Escamilla solo demuestra que ni siquiera muertas nos pueden tratar con dignidad somos un objeto de consumo para su morbo nos odian y nos están matando cada vez de las maneras más atroces esto definitivamente es un balde de agua fría para los medios sensacionalistas y amarillistas de nuestro país que están de manera desensibilizada compartiendo estas fotos en el caso de Ingrid Escamilla tomadas al momento del peritaje de su asesinato ante toda esta situación la secretaría de gobernación ha iniciado una investigación una carpeta para poder llegar a los responsables de la distribución de estas fotos bastante sensibles del asesinato de Ingrid Escamilla y directamente la dependencia ha dicho y cito facultamos para vigilar y promover las dissectrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todo tipo de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto de las mujeres así como sancionar a aquellos que no cumplan con ello así está claro de que los medios de comunicación aunque les lleguen las fotos de diferentes fuentes ellos deben de hacer caso omiso y en todo momento ser éticos ante estas situaciones sin embargo ante toda esta presión mediática diferentes grupos feministas se dieron cita en las oficinas de diferentes diarios muy importantes en nuestro país que difundieron las fotos de Ingrid Escamilla resaltando el diario Reforma que si bien sabemos el diario Reforma al ser un apéndice de la ultraderecha en nuestro país claramente no tiene ética profesional ante ninguno de estos desgarradores casos en el transcurso del día se fueron llevando a cabo diferentes manifestaciones en la Ciudad de México y esperemos que todas y cada una de ellas se realicen de la manera más pacífica y tranquila sin embargo toda esta situación no cabría solamente en un video y esperemos que toda esta situación sea resuelta de la manera más eficaz por el gobierno federal y también por los gobiernos estatales y que las responsabilidades no recaigan solamente en el presidente de la nación que de por sí ya está haciendo bastante para poder pacificar a este país y esperemos que los medios no vuelvan a tergiversar toda esta situación del feminismo y lo vuelvan a politizar y volver en contra del presidente Andrés Manuel y de la cuarta transformación ustedes como ven la situación ciudadanos que les parece toda esta situación que se estuvo desencadenando el día de hoy en nuestro país dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues buenos ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la cuarta república los invitamos a darle like y follow a todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la cuarta república y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!